¡Vale, Mauro! ¡Pauro! ¡Pauro! ¡Pauro, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Pauro, Mauro! ¡Pauro, Mauro! ¡Pauro, Mauro! ¡Vale, Mauro! ¡Pauro, 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 Mauro! ¡Pauro! 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 ¡P Y a todos los primeros frases, primero para los primeros del campo, azul para Mauro Casales. ¡Vamos, Mauro! ¡Aguro, Guilherme! ¡Se han terminado en el campo! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro, eh! ¡Choque de titanes! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, carries por la otra! ¡Vamos, pu Grade por la otra! Bien, Mauro. 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 Bien. Bien, Mauro. 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 ¡Gracias! ¡Bien, Mauro, bien! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Sale la sombra, salí la sombra! ¡Bien, Mauro, bien! ¡Sale la sombra, salí la sombra, salí la sombra! ¡Mirá, mirá! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, Mauro, dale! ¡Bien! ¡Bien, salí la sombra! ¡Sale la sombra! ¡Bien, Mauro, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, Mauro! 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 Gracias. 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 Gracias.